Yusuf desapareció. Tu hijo lo secuestró, ¿verdad? ¡Tú debes saber dónde lo tiene! Esta tarde en Perdóname. Quiero abortar, no tendrá el niño. Si me permite, le aconsejó. ¿Piensa que me importa su opinión? Quiero que lo haga mañana mismo y ya. ¿Cuándo va a despertar? Señor Kemal, no sabemos cuándo pueda despertar. ¿Qué quiere decir con eso? Está en coma. Perdóname de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Antena 7.